Pero le contaste. No, si no le dije, no. ¿Cómo? No, no le dije. Oye, Juli. ¿Ah? Oye, que te ves joven entre nosotros. ¿Qué te hiciste? No me digas que te operaste. Ay, pero Connie, estás loca. ¿Cómo me voy a operar? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que tu piel, no sé, se te ve, no se te ve ni una sola arruguita, nada. ¿Viste? Te cuento mi secreto. Juvenatur. Juvenatur. Es realmente mágico. Te lo pones y en menos de cinco minutos las arrugas, las bolsas debajo de los ojos, las marcas, todo, todo desaparece. Yo tenía una fiesta, me lo puse y voilà. Parecía diez años más joven. En serio, nunca vi algo así. Más me dices y más lo quieres. Entonces no esperes más y pídelo ahora al siguiente número. 22 7 60 33 93. ¿Y sabes quién lo mejor? Los primeros 50 llamados que mencionen, que llaman de parte de nuestro programa Hola Chile, se llevan otro Juvenatur de regalo con su pedido. Es realmente increíble. Apúrate, llama ahora al 22 7 60 33 93. Fuerte el aplauso para Juvenatur que está con nosotros esta mañana. Edu. Espectacular, Juliita, su secreto con Juvenatur. Nos vamos.